Soy Miren Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Comenzamos nuestra andadura por Irlanda del Norte. Más de mil personas vieron truncados sus sueños. Hoy rendimos tributo a todas esas personas que subieron al Titanic. Estamos en Belfast, estamos en el Museo del Titanic. Titanic Experience de Belfast es la exhibición más grande del mundo dedicada al Titanic. Y recorre el lugar de construcción del buque a través de nueve galerías. Tienen scooters y sillas de ruedas de cortesía y, por supuesto, baños abiertos. La experiencia comienza en el exterior a través de un recorrido por el suelo, desde el puerto donde se botó el Titanic, el recorrido que hizo, los puertos en los que paró y, lamentablemente, las coordenadas exactas donde se hundieron. Con la entrada en recepción, podemos coger una audioguía en diferentes idiomas, incluido el español, para completar la experiencia. El museo es interactivo y nos permitirá vivir experiencias muy curiosas. El reloj para fichar. Una boina, sí, poca seguridad laboral. Esta era la altura a la que trabajaban los obreros. Acabamos de vivir una experiencia fantástica en el museo del Titanic. Nos hemos subido a unas cabinas. Una cabina de cada seis está adaptada. Estamos esperando a que llegue. Y, por seguridad, la parte electrónica la dejamos aquí. La cabina número seis está adaptada. Y hemos hecho un recorrido que, además, lo explican en diferentes idiomas. Los extremos superfuestos, por debajo, por encima, un atraso. Para conocer y sentir las condiciones en las que trabajaban los obreros en los astilleros. 16, pero todos trabajábamos de 54 horas. Hemos sentido la altura, los sonidos de las herramientas. Una experiencia que podemos hacer con nuestra silla de ruedas. Aquí, en Belfast, en Irlanda del Norte, accesible. Continuamos descubriendo el Museo del Titanic. Veremos imágenes de la botadura del Titanic y del lugar desde donde lo hicieron. Conoceremos los camarotes de lujo. Viviremos recreaciones 3D. ¡Ostras! Incluso veremos una recreación del hundimiento del Titanic. ¡Guau! Un montón de experiencias accesibles con silla de ruedas para aprenderlo todo del Titanic. Una visita imprescindible si visitamos delfas. Espero que mi experiencia en el Museo del Titanic nos haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias!